Populismo, constituyente y la democracia en peligro. Con el pretexto de defender al pueblo o de un supuesto mandato del mismo, se gobierna por encima de las leyes y las instituciones que se convierten en un obstáculo que hay que destruir. Columna de Rafael Nieto lo hizo. Petro se movió a lo que ha llamado un proceso constituyente, una idea graciosa pero que debe seguirse con atención por los riesgos que insinúan. Si busca cambiar la constitución por mecanismos no consagrados en la misma carta política, estaríamos frente a un autovolpe destinado al placaso porque no tiene el apoyo de suficientes factores de poder para ser exitoso. Pero puede ser también que solo esté buscando usar ese proceso como un mecanismo de proselitismo político con miras al 26. Petro ha sostenido en distintas ocasiones que esperamos ser el próximo gobierno porque en el 26 tenemos que volver a ganar y que la oligarquía no saca a Petro del gobierno porque lo eligió el pueblo y el pueblo lo va a volver a elegir. Ese discurso empieza a ser repetitivo y es peligroso porque es antidemocrático y muestra una deriva autoritaria que debe prender todas las alabas. Es propio el populismo, se basa en la idea falsa de que hay un solo pueblo y que Petro lo representa. Para empezar, es contrafáctico. Petro ganó la segunda vuelta con el 50,44% de los votos. Además, el 42% se actuó en participar en las elecciones, es decir, por Petro votó solo el 28,9% de los ciudadanos. El 71,1% que no votó por él también es pueblo. Además, hoy todas las encuestas muestran que ha perdido el apoyo de parte sustantiva de quienes lo votaron. No es menos importante resaltar que en una democracia el pueblo se refleja mucho más en el Congreso que en el Ejecutivo, precisamente porque las distintas expresiones y posiciones del pueblo, que nunca son una sola y única y siempre van cambiando, se expresan mejor en las distintas y varias pintas bancadas parlamentarias. Por eso el legislativo es siempre la expresión por excelencia de la democracia y son los congresos donde los pueblos debaten y alcanzan acuerdos. Desconocer el Congreso como pretende Petro con la reforma a la salud es una desviación despótica. En fin, suponer que el pueblo es solo el petrista supone una evidente amenaza y vulneración por parte del gobierno de los derechos y libertades del pueblo no petrista. El discurso de apropiación del pueblo por parte de Petro viene acompañado con el agravio permanente, fascistas, oligarcas, esclavistas, mafiosos, corruptos, etc. A sus contradictores, con el fin de socavar la legitimidad y la autoridad moral de quienes se le oponen. En ese marco el gobierno es solo para el pueblo petrista y únicamente busca beneficiar a esa fracción. Por el pretexto de defender al pueblo o de un supuesto mandato del mismo, se gobierna por encima de las leyes y las instituciones, que se convierten en un obstáculo que hay que destruir. El gobierno se torna faccioso y antidemocrático. Es el escenario al que Petro nos va llevando. Más allá de un golpe de estado, la deriva autoritaria de Petro hace indispensable que todos los demócratas nos unamos. Más allá de egos, vanidades, ambiciones personales e insustantivas diferencias y diólogos.